El Betis Balompier, Real Sociedad, con 3 victorias, 3 derrotas. Cuidado a esa acción para el Granada. Vamos a ver cómo resuelve ahí. Qué buen pase en profundidad. Puede llegar la jugada a peligro. Penalti. Penalti a favor del Granada. Clarísimo. Aparecido en directo. No protestan demasiado los vigueses. Caída dentro del área. Clarísima. Habrá que ver la repetición, Luis, pero... En directo a mí no me ha ofrecido ningún tipo de dudas. La sensación en directo es que es penalti. Ahí está Idinei reclamando. Bueno, están protestando, buscando la tarjeta amarilla. Quién sabe si pidiendo la tarjeta de otro color. Sería descabellado pensar que se puede ir a la calle el futbolista del Celta de Vigo. Minuto 10. Se puede poner todo de cara para el Granada. Bien, la tarjeta roja en este tipo de acción está reservada para cuando existe una ocasión manifiesta de gol. Pues es Torgel que cae derribado. Y el penalti lo acaba cometiendo Belvís. Llega tarde Belvís. Protege bien la posición del balón Torje Rumano. Y Belvís golpea al jugador y no al balón. No hay ningún tipo de dudas. No las tiene Luis. Tampoco yo. Pues cuidado con el lanzamiento de penalti. Puede marcar el Granada. Ahí está el penalti. ¡Gol! 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 Tercer gol de la temporada para el Granada. Ha marcado el equipo nazarí. Ha marcado el brasileño Guillermo Siqueira. Primer gol. Esta campaña para el responsable de ejecutar el penalti. Se pone todo de cara. Buen lanzamiento. No se ha elevado ni un centímetro la pelota de la hierba. ¡Gol! 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 ¡Gol!